¡Suscríbete al canal! Por cierto, si veis aquí abajo, bueno, abajo a la derecha se ve, se está tapando. A ver si lo puedo. ¡Ah! Se sigue tapando. A ver. Ahí, ahí se ve bien, ¿vale? Abajo a la derecha veis el logotipo de Kingwing. Un momento voy a bajar la música. Un momento voy a bajar la música. Voy a dejar el logotipo aquí, mientras hago una intro más adecuada para el patrocinador y acabaré moviendo la intro donde presento a los miembros del canal, quizá lo ponga al final, ¿vale? Agradecimientos y tal. Porque ya no me caben, tío. Acabarán siendo más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, hay una intro. Bueno, no sabía. Nada, dejaré el logotipo abajo, pero que nos moleste, pero que nos importe en lo que hacemos una intro más adecuada, ¿vale? Pero eso, que entrate en el enlace de la descripción, si queréis. Bueno, vamos a jugar, tío. A ver, eh... Yo voy a seguir jugando porque quiero matar a este tío, ¿eh? O sea, voy a por el Billy Bobo este. Un booster pack. Booster pack. You have to unlock long shot. ¡Ah! Le da más rango a la pistola. ¡Bien! Danger dies. Eh... Al azar, ocasionalmente, obtienes 10 de vida, ¿no? ¿PP es vida? 10 PP worth of perks and maybe curse. ¿Qué eran PP's? De perks y quizás maldiciones. Lanzar el dado te puede dar experiencia. Te da más experiencia. Bueno, ¿cuántos booster packs tengo? Snack attack. Eh... Obtienes una deliciosa manzana cada vez que abordes un barco. Eh... Oh, pero es que esto... What? ¿Que eran PP's? Danger dies. Bueno, ya me explicaréis qué es esto, pero no me deja porque tengo... Ah, vale. Puedo seguir llenándolo un poco. Hasta que tenga 8 no puedo equipármelo, ¿verdad? Esto me daba crítico... Esto me... Más experiencia. Rango. Y la manzanita. Porque uno cuesta 2 y el otro cuesta 3. Esta manzana cuesta 2 y esta manzana cuesta 3. Qué raro. Eh... Vale, me da 10 de vida. 10 de vida extra. Sí, igual que me da 10 de vida extra. Pues estamos rotos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué me lo ha quitado todo? Me lo ha quitado todo, tío. ¿Y ahora por qué no puedo llenarlo? Ah, vale. Ah, sí. Ok. Ah, claro. He pulsado el botón que... ¡Sigipollas! Vámonos, gente. Y me habéis dicho que lo de abajo son modificadores y las calaveras, efectivamente, es la dificultad. Muchas gracias por los comentarios, ¿vale? Que me habéis dejado en el vídeo para entender un poquito más todo. Pursful... Lo que pasa es que no sé qué son los modificadores. No sé qué es cada uno. Pursful... Tresorium... Tresorium... Me imagino que es algo de que hay muchos tesoros, ¿no? Flyax Infestation. Esto me imagino que hay muchas... Muchas mosquitas, muchos enemigos de este estilo. Y Pursful no sé qué es. Voy a ir a Tresorium. Me gustó mucho este juego, ¿eh? Y los roguelites que me quedan por traer todavía el canal. Con el mercado negro ganas experiencia extra y nuevas habilidades. Como lo de mantener la mira. ¡Ah, por cierto! Tenía que enseñaros una cosa. Luego lo hacemos, ¿vale? Si me da todo el boss, luego os lo enseño. Nuevas habilidades, como la puntería fija. ¿La puntería fija la habíamos ganado? ¿La habíamos obtenido, no? No. Vale, quedarnos fijos. Ok. A ver, para arriba. ¡Dios mío! ¿Hay algo por arriba? Sí. Bueno, soy malísimo. Jerry, el espabila, loco. Vale. Dinerito. ¡Uf! Me han dado un montón de dinero, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy un poco idiota. Vale, vale, combate, 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 combate. Estoy preparado, ¿eh? ¡Ay, perdón! ¡Toma en la boca, crack! Bueno, ¿cuántos enemigos quedan? Marcadita, ¿no? ¡Ay, qué malito estoy! Gente, pero me han sido tornudos y... ¿Quién me dio el directo? Directo. Estoy un poquito malo. Me he levantado así... ...medio pochete. ¿Qué son esas bombas? ¿Quién las deja? Ah, le dejan las... ...las... ...los pollos estos. Vale, bomba, gracias. Lo que no sé, chavales... ...me lo diréis, supongo, en los comentarios. ¿Hay habitaciones secretas en este juego? Tiene que haberlas, ¿verdad? La concha. Momento. Voy a coger la concha aún. ¿Habitaciones secretas? Es que he visto una cosa en el tutorial... ...que hay un secreto en el tutorial, ¿vale? Lo vi en YouTube. Luego os lo enseño. Y es una habitación secreta, de hecho. Lo que no sé es si todas las habitaciones secretas sean como esa. ¿Me entendéis? ¿Hay poder hacia abajo? ¿Qué? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. El rango que me ha dado... ...el perks tampoco es tanto, ¿eh? Tío, tarda mucho en desaparecer... ...tarda muy poco en desaparecer las monedas. Dame tiempo, coño. Déjame adaptarme. Por aquí. Se veía muy bueno, ¿no? Este videojuego. ¿No sería muy bueno esto? Vale, no. No lo soy, no lo soy. ¿Por qué no puedo entrar aquí? Ah, sí que puedo. Y porque estaba cerrado como con llave y he podido entrar... ...si no he cogido ninguna llave, creo. ¿Esto qué es? Escudo. Pirates... ¿Y esto? Bombshell. ¿Pero esto es un perks o esto es un objeto? Esto no es un objeto, ¿no? A ver. Get more bang from your bomb. Obtienes más bang que más explosión. Y esto, Pirates Pep. You're in high spirits. Vaya de más 5. Uh, más 5 de mi vida máxima. ¿Y el escudo qué hace? Ah, el escudo es una protección, ¿vale? Para... Que te bloquee un ataque, supongo. Nah, déjalo ahí. Tira para arriba, crack. Ahí, ahí, combate el dinero. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿por qué estoy... Estoy spameando el R2 en lugar del disparo. ¿Qué estoy haciendo, loco? Vale. Es que estaba probando lo de quedarme fijo disparando. Y me estaba equivocando de botón. My bad, boys. Hola. Esto era para curarnos, ¿verdad? El pollete este. No me hace falta. Creo que no me hace falta. Estoy bien de vida todavía. Me la acabo de jugar ahí con ese salto, ¿eh? Me quedan dos habitaciones todavía. Bastante sencillito. Gracias. Un placer. Nos vemos. Voy a limpiar las habitaciones enteras, ¿eh? Ay, no me acordaba de ese rayo. Estaría bien poder moverse... Joder, Gerier. Estaría bien poder moverse por el mapa, ¿no? Una vez tienes visitada la habitación. No sé. Tienerito. Joder. Vale. No sé cuán largas serán las runes en este juego. ¡Eh! Uf, los disparos. No me acordaba tampoco, ¿eh? No sé cuán largas serán las runes. Vale, para abajo. ¿Dinero? Ah, estás ahí para abajo, así. Vale, fácil. Un montón de dinero. ¡Pum! 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 Listo. ¡Smash! Ay, me duele un poco la pierna. ¡Pum! Dos más. Vale. Me gusta, tío. Me gusta este juego. Me gusta mucho el concepto. Y sí, alguien me hizo una aclaración en el video anterior que era... Que es bastante buena. Que no es... No es que no somos piratas. Somos cazarrecompensas. Más que piratas, somos cazarrecompensas. Exactamente. Loot. Relic Shop. Tenderizer. Vamos aquí, esto de Relic Shop. Tiendas de reliquias. El loot, supongo que... Eso, habrá más loot, más dinero que ganar, supongo. Y Relic Shop, pues la tienda de reliquias, que quiero ver lo que es. ¿Por qué las reliquias, tío? En el piso anterior desbloqueamos una reliquia, pero no sé muy bien qué hacer con ella. Es un desbloqueable sin más y ya está. O una vez que la desbloque... O es como la Isaac, que la desbloqueas y ya puedes encontrarla en alguna run. Tupo que funcionar así, ¿no? Algunos habré jugado ya este juego bastante. Yo lo conozco desde hace... Desde hace un tiempo, ¿eh? Porque el juego no es relativamente nuevo. El juego tiene ya, yo creo que un par de añitos. Eh, ¿por dónde es? ¿Podemos ir para arriba? No, a la derecha. Pero no lo había jugado hasta hoy. ¡Pum! 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 ¿Estos barriles se pueden romper o algo? Ah, sí. Se pueden romper. ¡Yuhuu! Bueno. ¿A casa? Vale. 1.100 de dinero, ¿eh? ¡Ah, joder! Pero bueno, Herrier. Buena, Herrier. ¿Qué es esta cosa? Esto no se puede matar de ninguna manera, ¿no? El fantasma ese no se puede matar de ninguna forma. ¡Hoy va! ¿Y esto? ¿Y esto? Esto es como de vida, parece. A ver. Sin un almuerzo, no hay cura. Without a meal... ¿Qué es eso? ¿No puedo verlo? Las cosas que he ido cogiendo. Estatus. ¿Qué era ese emblema? Simplemente me curaba entero y ya está. ¿Qué pasa? Tío, no veo. Te lo juro. Algunas cosas del escenario no las veo. Algunos pinchos del escenario no los veo, tío. No los reconozco. Me hace más daño el escenario que los enemigos, tío. En este juego. Os lo juro. Tal cual, ¿eh? Me hace más daño el escenario que los enemigos. Ah, ya me voy a bolsitar de dinero. Vale. Marcadita, ¿no? ¿Qué me ha dado? Ah, me ha dado una llave. ¡Coño! Pero, que no aparezca aquí encima, coño. Vale. ¿Te quieres morir? ¡Ay, Dios mío! Vale. ¡Qué malo soy, coño! Me he dejado arriba una habitación, tío. Ahora subiré. Es que subir no es fácil. Con la cantidad de trampas que... ¿Qué es esto? ¡Ay, por Dios! ¡Qué habitaciones, tío! ¡Qué difícil! Vale. Hay que fijarse simplemente dónde van a aparecer. Vale, 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 vale. No es tan difícil. No es tan difícil, no es tan difícil. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse sin más. Vale, tengo que utilizar más también esto, eh. El slow. Lo estoy utilizando muy, pero que muy poco. ¿He roto algo ahí abajo? ¿Una habitación secreta? Vale. ¿Esto qué es? Potion. Me la como. ¿Hemos descubierto una habitación secreta? Mira, está como roto esto. ¿Es posible que sea una habitación secreta? Creo que no me enteré cómo la he descubierto. ¡Vamos! ¡Vamos! Es grande este piso, ¿no? ¡Uf! Tío, como tengo que volver a subir. ¡Ah! Tengo que volver a subir. Bueno, pero creo que puede valer la pena subir y explorarlo todo, eh. Vale. Es que aquí estaba lo de... Los pinchos estos. Bueno. Ah, no es tan difícil. Me costó más porque había enemigos. Bueno, aquí me cuesta ya un poquito. Aquí, eh. ¡Ay! ¡Qué malo soy! Vale. No sé qué. Incrementa tu probabilidad de encontrar subarmas. Faster blaster. Te da más velocidad para disparar, ¿no? ¡Oh, qué chulo! ¿Y esto? Curar. Nada, no voy a gastarme tanto en curarme. Estoy bien. No me interesas, crack. Vale. Vale, ahora por favor, a ver si puedo avanzar sin que me peguen. Joder, ¿en serio? ¡Eh, un momento! ¡Bien dinero! Yo lo quiero todo, tío. Lo quiero todo, eh. Soy casa de recompensa, macho. ¿Qué quieres que te diga? Aquí no había entrado. Nada. Vale. ¡Ojo! ¿Tú quién eres? Mantengo un ojo en mis reliquias. Dime que puedo comprarlo. Ancient cards. Añadido a la colección de reliquias. Pero, insisto, no sé muy bien para qué son las reliquias. Son beneficios pasivos. Es algo simplemente... Son coleccionables que hay que desbloquear. ¿Pero Gerier? Parece que algunas cosas las hago adrede, pero no, tío. Es que soy torpe. Space show. Uno más. ¿Ya? ¿Nos vamos? Venga. Lo de la manzanita cuando abordemos un barco, eso mola bastante. Laberíntico. Tienda de reliquia. Danger run. Voy a ver el de la reliquia. Danger run y laberíntico suena muy... Me da miedito. Get vertical. The spring step perk let you jump twice. O sea, está muy bien, ¿no? Lo de poder saltar dos veces. Ah, no. Saltar el doble de alto, perdón. Twice high. El doble de alto, ¿no? No sé qué es esa cosa, tío. No sé qué es el fantasma violeta. Este sí se puede matar de alguna manera. Pirates deal. Un precio especial en las tiendas. Gratis esto. Ah, no. Ha bajado el precio a 674. Tío, pero es que no sé qué hace cada cosa que voy cogiendo. Agent cards. Al frente sobre esta carta, en el menú de reliquias. Vale. Esto lo vas desbloqueando para tenerlos y ponértelos como perks, ¿no? Entiendo. Vale, voy a intentar conseguir el niño ese. Por favor. Ahí se ha equivocado el juego. Se ha equivocado el juego. O sea, no yo. El juego. Me he equivocado. Vale. Ahí va. Me he equivocado. Hay un montón de trap. ¿Qué me ha dado? Vale. Vale. Hay una llavecita. Uf. Qué habitaciones, tío. ¿Qué es eso? También hay que aprenderse un montón de enemigos, ¿no? Es lo normal, supongo. Me he dejado una habitación. ¿Dónde está ese rayo? Vale. Vale, los veo. La bomba no la uso nunca, ¿eh? Igual debería darle el try. Voy a empezar a usarlas. Voy a empezar a usarlas. A lucharé con los enemigos ahora, supongo. Tú, 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 tú. ¿Tú quién eres? ¿Quieres este tesoro? Mejor que estés listo para pelear. ¡Qué guapo! Estoy fucking ready, baby. Vale. Me he marcado, ¿no? Bastante fácil. ¿Qué es esto? Gold ingot. Había ido a tu colección de reliquias. Let's go. Tú, 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 tú. Me siento poderoso en esta run. Ahí va. Pa, 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 pa. Podría ir hacia abajo y hacia la derecha. A ver primero por la derecha. Vale. Manzana. ¿Y esto qué es? Tónico. No sé qué es el tónico. Ay, podía bajar. Espera. Lo de fijar la mira es súper cómodo. Atacan muy rápido. ¡Joder! Atacan rápido, eh. Vale, buenísima. Comidita. Vale. Ay, mira, ese es como el boss, tío. Este es como el boss, tal cual. Es igual. Lo único que el boss había que quitarle la burbuja que tiene atrás en el punto débil. Ahí va. Y le coge las monedas. Pero es igual que el boss. Vale. Aquí tenemos otra habitación. Vale. Vale, final. Un momento. Al final puedo esperar. Esté a tope de vida, eh. ¡Dios! El rango de explosión es enorme. No, por favor. Vale. Broken Vinyl. Pues gracias. Ya averiguaremos para qué valen las reliquias. En algún momento lo sabremos. Coño, había pinchos ahí, ¿en serio? Joder, macho. Por rebotar. A veces me llevo hostias bastante tontas. Pero porque todavía... A ver, no domino del todo el movimiento del personaje. Barrilito. Listo. ¡Vámonos, bebés! Cada gema verde se consigue dentro de las conchas, eh. Parece que no se pueden conseguir de otra manera, quizá. ¿Igual los bosses? Ya veremos. Ah, la he encontrado. Va por ti, bebé. ¡Vámonos, bebés! Nos fuimos. Vale, mire vos ahora. Bad Billy Bullseye. Se lo voy a explicar. Esta vez se lo voy a explicar, gente. Esta vez se lo vamos a explicar. ¿Cómo? Decía que si puedes hacer un nivel entero sin que te peguen, quizá podrías llegar a la tierra de Nomad o algo así. ¿Hay recompensa? ¿Por hacer tu nivel sin recibir daño? Así que te digo, es más peligroso el entorno que los enemigos. Al menos esa es mi impresión. No quería coger esto. No, pero vamos a ver. Dale. Falso. Eso no me tenía que haber dado. Pero vamos a ver. ¿Quieres dejar de trepar por donde no debes? Voy a acabar muriéndome otra vez. ¡Ay, Dios mío! Dadme vida, por favor. De la forma que sea. Vale. Va por la mitad de la vida, ¿eh? No está hecho. Ok. No tengo ninguna prisa, la verdad. Puedo hacerlo tranquilillo. Ahí me lo he marcado, ¿no? No contabais con mi astucia. Buena. Buena. Cuidado, que no me dispara a mí. Ahí va. Reventado, papá. Ahí va, por Dios. Eso no tengo que haberme dado. ¿Pero para qué salto? Si no me iba a dar ¿Eso tonto o qué? Vale, yo creo que está nada, ¿no? Un toque ya Ay, Gerier, de verdad, hijo Vale, bien, coño Me ha costado un montón Me ha costado bastante No os voy a engañar, me ha costado bastante Ah, hostia, nos dejamos eso en la tienda Nos hemos dejado eso en la tienda Había una carta que era el fantasmilla ese Me lo he dejado, tíos Hostia, vaya cofre ¿Y esta cosa? Vale, he picado You found a bounty El siguiente enemigo, ¿no? Gold feathers Plumas doradas 4500 Qué guapo, tío Me falta todavía mucha confianza En el movimiento Mucha, mucha, mucha confianza Me falta en el movimiento Logra has bloqueado Black eye Logra has bloqueado Twitch Has desbloqueado Great work O sea, buen trabajo Has desbloqueado nivel 5 Hemos desbloqueado un fantasmilla Hemos desbloqueado el mercado negro Otra fantasmilla Ah, no Hemos desbloqueado una carta Un sobre de estos Un booster pack Target defeated Black market restored Lo has hecho Opisqueak Eh, pasate por nuestra tienda Luego, ¿no? Tenemos algo Unas recompensas por aquí Vale, bastante guay, tío Entonces Black market Tenemos esto Flawless ¿Será recompensado Con oro Por batallas Eh, cuando no me toquen, ¿no? Contra hordas de enemigos Si no me pegan Supongo que recibo una recompensa extra Creo Creo entender eso ¿Será recompensado con oro Por terminar las batallas rápidamente? Frost globe Desbloquea el globo Pues eso Descarcha Una subarma Que congela tus enemigos Por un breve periodo de tiempo Más espacios Dos extra perks Un extra perk Porque este cuesta cuatro Y este cinco Sharp Ganas más experiencia Dependiendo de tu grado Supongo que no necesitas Un kit de afeitado, ¿no? Pero te da más experiencia Vale, más experiencia No sé cuánto Me da más experiencia Más vida máxima Desbloquea la versión Hardcore De Bad Billy Bullseye Y este perrito Ah, las botas Pues me voy a llevar esto, ¿eh? Si me lo paso rápido Si no me tocan Gano más oro ¿Qué más tenemos? Reliquias Vale Gold Ingot Forjado con oro No sé cuánto No sé Un coleccionable muy valioso Muy raro, dice El vinilo roto Las reliquias estas Las cartas Simplemente son coleccionables, ¿no? Logros Black Eye Has derrotado ¿Cuánto? 18.000 contra Bad Billy Vale Esto es simplemente Coleccionables Y desbloqueables Y logros Vale, siguiente Tres Ah, necesito Necesito sobrepasar Tres fases Para llegar a él, ¿no? Y aquí sobrepasar Cuatro para llegar a él Y pone tres Tres calaveras Me imagino que es De dificultad Hay un montón, tío Bueno, os voy a enseñarlo El tutorial, ¿vale? Os voy a enseñarlo El tutorial Y luego vamos para Bueno, con el feather Podemos ir ya Para el siguiente episodio Atentos, ¿eh? Y aquí me deje una cosa Vale, cuando tenga la pistola Volvemos Ahora volvéis Y venís aquí Aquí arriba ¿Veis? Esa madera Tenía como una calaverita La rompes Y tienes una reliquia aquí Bueno, y dinero, además Unas vasijas y tal Y hay dinero Y hay una reliquia Que, bueno Supongo que es una reliquia Sin más, ¿no? Hijo ¿Quieres subir? Una reliquia Que hay que desbloquearla Supongo que para tener 100% Somos ganas de recompensas Hay que desbloquearlo todo Y ahora creo que podemos salirnos ¿No? Back to hoop Ahí está Vamos aquí Reliquias Y tenemos esto El secret blueprint Planos complejos Para una no sé qué complicada Construirlo por warlock No suena muy bien, dice Pues nada, chicos Hasta aquí la rondeo Y bastante guapa, tío Y los challenges No sé muy bien qué es Daily week Ah, vale Los challenges del juego, ¿no? Ni menos que habrá algún tipo de logro Se podrán desbloquear reliquias También ahí Espero que os haya gustado El episodio Cualquier consejillo Me viene muy bien En los comentarios, chicos Muchas gracias por el apoyo Recordad que tenéis el enlace The King Wind Lo tendréis en la descripción Por si queréis comprar Flint Hook Lo podéis comprar de ahí Me salió bastante baratillo Con el código Herier 8% de descuento Y para que participéis En los sorteos Del Valhalla Y del Sairpunk Un abrazo, chicos Nos vemos en el siguiente episodio Hasta otra Chao Chau 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 Gracias por ver el video.